Los 5 mejores techos transparentes. Descubre la mejor opción para tu hogar. He estado usando el producto Zeiss, Total Tech, pega sella y repara, transparente, cartucho 290 ml para mis proyectos de bricolaje, y me ha sorprendido la calidad del mismo. Es un adhesivo y sellador transparente que se aplica fácilmente, y se adhiere a la mayoría de superficies. La resistencia es excelente y también es impermeable. Esto me ha permitido reparar, sellar y pegar con gran eficacia y sin preocuparme por la durabilidad. Además, es muy económico y me ha durado mucho tiempo. Lo recomiendo para cualquier proyecto de bricolaje. He comprado recientemente la plancha de policarbonato transparente ondulado Gran Onda de Iron Luxe y estoy muy contento con el producto. La plancha es de excelente calidad, con un espesor de 0.9 milímetros, y un tamaño de 2500 x 1100. La plancha también está protegida contra los rayos UV en una de sus caras. Estoy muy satisfecho con el producto y lo recomendaría a otros. El precio es razonable y la calidad es excelente. Estoy muy contento de haber comprado esta plancha de Iron Luxe y espero que me dure mucho tiempo. He comprado el ventilador de techo Create Wind Calendec recientemente y estoy muy satisfecho con él. Es un ventilador de techo con un diseño moderno y elegante, con aspas transparentes de níquel y un diámetro de 132 centímetros. La potencia de 40W es más que suficiente para refrescar una habitación grande. Además, el ventilador es muy silencioso, lo cual es una gran ventaja. También viene con un temporizador, lo cual es muy útil para ahorrar energía. Lo mejor de todo es que también es compatible con Wi-Fi, por lo que puedo controlarlo desde mi teléfono. En general, estoy muy contento con mi compra. El ventilador de techo Create Wind Calendec es una excelente opción para refrescar una habitación grande y ahorrar energía. Acabo de comprar la lámpara de techo LED de Briloner y estoy muy contento con ella. Tiene una decoración de estrellas y cristales que la hace ver muy bonita, además de que se puede regular a través de un remoto. El control de temperatura de color es una característica muy útil, así como la luz nocturna. El tamaño de Ocon barra 39,3 centímetros es perfecto para mi salón. Estoy muy satisfecho con la compra, y lo recomiendo a todos los que busquen una lámpara de techo moderna y con estilo. He comprado las placas de policarbonato Gardebrück 14X para usar en mi proyecto de construcción. Estas láminas son de doble cara, y tienen un tamaño de 60,5 x 121 centímetros me han gustado mucho porque son muy resistentes y duraderas. Además, son muy ligeras y fáciles de instalar. El material es transparente, lo que me ha ayudado a ahorrar mucho tiempo y energía durante la construcción. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo estas placas de policarbonato Gardebrück a todos aquellos que necesiten materiales de construcción de alta calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.